El señor D'Amboleo, para terminar ya con el señor Petro y lo que ha significado ese viaje, yo creo que Roberto, la parte que ha abierto en el sentido de cómo está degenerando las instituciones en Colombia, que es muy parecido a la degeneración de las instituciones que está habiendo en España, que va más rápido que incluso que en Venezuela. Exactamente, incluida nuestra propia corona. Bueno, Chávez no pasó de teniente coronel, luego fue comandante como persona supuestamente electa en las elecciones que ganó. Y respecto a Petro, pues es que es toda una farsa. Si es que se fueron, precisamente no fueron a la taberna de la Loli a comerse unas patatas revolconas. Es que estaban con el catering del canciller para más de 150 personas, con lubina de sabores del Mediterráneo y haba de coco, porque ni siquiera querían tomarse unas natillas españolas de las que se comería todo el mundo. O sea, es que ya está bien. Es una farsa continua. Es una farsa continua. ¿Que no sacan los del frac? Pues bueno, que no saquen los del frac, pero es una farsa continua. Y luego, que esta visita, que al final depende del gobierno, la corona y la jefatura del Estado tiene autonomía, aunque nos digan que no, los meapilas, para hacer un discurso un poquito contundente. Y la corona, en la cena de la lubina y del haba de coco, ha hecho un discurso lamentable. O sea, ha hecho un discurso muy lamentable. No ha defendido absolutamente nada, no ha dicho, no le ha dado ni siquiera un... Tenía que haber sido como, por ejemplo, Juan Carlos I. Ahí es justo lo que iba. Le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Ahí la tenía que haber dado un repaso, su majestad de reina. Bueno, ahí ya porque fue un momento muy tenso, pero ni siquiera hacía falta. Tenía que haber presumido de su formación, Felipe VI, para con alguna ironía y algún sarcasmo, pues haber hecho alguna defensa de nuestros grandes logros como nación. Y de nuestros intereses. En vez de eso, el discurso son unas palabras que a mí personalmente me dan pena. Me dan pena. Espero que les sentara muy bien la lubina y la ensalada verde, que bien la hemos pagado todos los españoles. Y el otro, como se hubiera querido diría, taparramos. O sea, luego, bien, que se han llenado el estómago. Ya está bien.